Si era rueda, cuadripléjico, me cambió totalmente la vida, la forma de ver las cosas. Lo que no cambió fue el afecto que siempre estuve alrededor de mis padres, de mis hermanos y de todos mis amigos. Yo, en quinto año, había tomado la decisión de estudiar diseño industrial, que para los que no sepan, es una carrera muy similar a arquitectura. Es una carrera en la que hay que dibujar mucho y hay pocas materias teóricas. Tal vez elegí esa carrera porque no me gusta agarrar los libros mucho, pero dibujando costa mucho tiempo. Es algo que me apasiona, me gusta y lo hago con mucho cariño. Entonces entramos a averiguar y ver cómo yo quería estudiar esa carrera. Mi hermana, entro ahí a la facultad a averiguar, hablo con alumnos de la facultad, hablo con profesores. Yo ahí le estoy hablando ya del año 93. Yo todo el año 92 estuve en el hospital y estuve aquí en casa. El año 93, al comienzo estuvimos averiguando y bueno, la respuesta aquí fue que sí, tenía alternativa de poder hacer la carrera a pesar de mis dificultades. Lo que hiciste de qué, aprender, aprender computación, un programa para dibujar, ya que ese iba a ser medio mío para expresar los trabajos míos. Entonces, durante el año 93, logramos comprar una computadora. Venía en la semana dos veces un ingeniero. Él me ha dado clases de este programa de dibujo que se llama AutoCAD. Y así fue como el año 94, ya sabiendo dibujar, me increví en la carrera. Y bueno, esa fue también toda una historia. Porque en esa época, en casa, teníamos una llenoleta y bueno, el primer año era ir a temperar a la mañana, por la mañana únicamente. Y mi padre, con dos de mis hermanos, con mi hermana, me tenían que pasar de la silla de rueda al auto, teníamos una llenoleta. Y después del auto, a la silla. Y todo el primer año me acompañó mi padre, que ya falleció hace 10 años. Siempre lo recuerdo mucho, cariño. Y él era prácticamente un alumno más. Estaba conmigo todos los días durante ese primer año. Había unos días que si no podía ir, él ha ido mi madre. Mis hermanos estudiaban o trabajaban, así que estaba con mis padres. Después me iban a buscar, me traían. Y ese era el ritmo de todos los días. En la facultad me recibieron muy bien. Hice muchos amigos. Y así, bueno, ya después de partir del segundo año, ya no, mis padres me fueron soltando un poco. Y bueno, me llevaban a la facultad y me dejaban. Entonces ahí yo, yo solo ya empecé a tener más independencia. Estaba más tranquilo. Y bueno, con los amigos de la facultad, me acompañaban. Me llevaban de un curso al otro. Y a las clases. Me pasaban los apuntes de mis compañeros. Y así hasta que llegué al año 2000. Donde di mi trabajo final. Y me recibí de diseñador industrial. Sin duda fue... Todos estos años, o sea, el momento del accidente. Fue un momento de una prueba muy grande que me puso Dios en el camino. Y no, pero como les dije anteriormente, con la ayuda de todos los seres que me rodean, pude pasar adelante. Yo creo que yo personalmente veo que en la vida todos tenemos diferentes pruebas, diferentes obstáculos que saltear. Y en el caso mío fue apuntalmente este. Yo muchas veces también lo comparo... Por ahí voy caminando por la calle. O en el shopping. O por el centro, ¿no? Y veo que la gente me ve. O hay algo que se nota, ¿no? Por el hecho de estar en una silla de ruedas. Y... Pero... Yo siempre digo que... Claro, el caso mío es... Cada vez una de las pruebas que me ha tocado a mí... Es una prueba visible. Cuando en realidad, yo por ahí, o a lo mejor la gente que va pasando al lado mío, Tiene diferentes problemas. Tal vez pasa una persona al lado mío, Y se le ha fallecido la esposa hace poco. A otra persona tal vez ha fallecido un hijo. O hay personas que tienen alguna enfermedad, como puede ser un cáncer, etc. Diferentes dificultades y obstáculos que en esos casos no se pueden ver. La gente pasa al lado de uno y no sabe lo que le está pasando por dentro. Y esas dificultades, estos son sus problemas, son tan importantes y tan graves como es lo que me ha pasado a mí. Simplemente que lo mío se ve, y los otros problemas no se ven. Seguramente ustedes también, como jóvenes o adolescentes, tendrán sus días donde tendrán sus problemas en sus casas, Problemas con sus amigos, algún problema con sus padres, o X problemas que yo obviamente no conozco. Y bueno, son problemas que no se ven, pero mi consejo es que en cuanto tengan algún problema, alguna prueba, Que nunca va a faltar en la vida, porque siempre vamos a tener esa piedrita en el camino, Que nos va a interferir en las cosas, en los proyectos que nosotros tengamos. Pero esos obstáculos, superarlos, nos va a ayudar a seguir adelante, Y les va a ayudar a crecer cada día más, para ser mejores personas. Siempre va a estar Dios al lado nuestro, y el amor de los que nos rodean, para salir adelante de todas esas cosas.